bueno 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 gamers que poco parece que esto funciona y no como en el último vídeo vídeo que os pongo aquí a la derecha como hago siempre en el que conocimos a russo nos dio por fin el arco un arma nueva y estuvimos explorando un poquito por allí nos hicimos con el tercer boss el caballero de la madera o de algo así y la verdad que me está gustando este videojuego espero que a vosotros también y si es así pues darle like suscribiros para estar atentos a más cositas que vaya subiendo como gameplays como topitos y como historias que voy haciendo en el canal y espero que os mantengan entretenidos que al final ese es el objetivo y vamos a continuar vamos a dejar de hacer el retrasado mental con quien ha dicho spirit y espero que hoy no se me vaya el micro como la última vez bien en el último vídeo pues después de cargarnos al bosque de purificar la casa de russo y de recibir el arco llegamos aquí a la entrada del bosque olvidado que es el sitio que tenemos que explorar que nuestro objetivo es restaurar estos cuatro santuarios y conseguir una reliquia de taro que ya tuvimos una y hay que conseguir las otras dos así que vamos al meollo voy a bajarle un poquito el audio espero que no cargarme el micro como la última vez vale vale todo correcto y bien aquí estaba russo pues se supone que el objetivo son esas cuatro marquitas azules que hay por el mapeado parece que hay agua y está también agua agua y logramos desbloquear esto que es una maravilla vale es cual shooter con r2 y l2 y por aquí hay una zona putrefacta de esas de hecho es un santuario si no quiero yo estar mal no sé yo como acceder ahí allá arriba hay algo o oh mierda hay joder hay joder muy bien primer error del día hola hola y allí tenemos una flor para coger aquel cofre VAMOS POS LÓ y una mascarita para los rods nueva muy bien y pues no sé a qué santuario ir primero tío Es que hay uno ahí arriba, al que no puedo llegar, parece ser. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mierda, ahí es un tocho! Se ha pirado. Vale, volvamos a por él. Ojo, chicos, que si le dais en el coco... ¡Aunte de morirme! ¡Tú me disparan, bichos! ¡Aunte de morirme! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Mierda! ¡Oh, dos, dos, dos! ¡No, no, no, no! ¡Joder, macho! ¡Adiós, escudo! ¡Correcto! Bueno, pues creo que el primer santuario ya estaría con esto. Así que vamos a abrirlo. Con el arco lo podéis hacer también. Ahí hay otra florecilla. No parece que haya nada. Ahí tenemos un carrito. Vamos a venir al carrito a ver qué pasa. Ahí está, carrito encontrado. Vale, podríamos comprar los que nos faltaban. Y esto lleva a otro sitio. ¡Oh, un tronco! Un interruptor. Ese cofre maldito llegaremos. No sé. ¡Ja, ja! Vamos a probar. ¡Suerte! ¡No. ¡Ah! ¡No! 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 Ahí estamos Facilito Cofe maldito abierto Y dinero, 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 dinero El dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero Vale, pues continuemos por aquí, ¿no? ¿Otro interruptor? Supongo que sería para lo mismo Hola Estamos en un santuario Oh, oh, distorsión Vale, necesito poner la piedra aquella en algún lado No sé ahora mismo dónde Supongo que aquí en medio Vamos a ver ¿Ves eso por ahí? ¿Ves eso por ahí? Y colocármelo aquí, por favor Gracias Perfecto Segundo santuario These shrines were built on places of power Their stones are buried deep Connected to the flow of energy beneath the ground Y se supone que por allí Oh, se mueve ¿Dónde coño lo muevo? ¿A dónde lo muevo? ¿Aquí? Lol Epictacán Epictacán de niña Anda, qué guay Era ahí, era ahí Aquí hay un palo Ojo, que aquí hay un roti ¿Cómo te saco de ahí, Maki? Pero qué tonto, eh Bueno, explorando y resolviendo dudas Vámonos Ya quedan menos Volvemos a cogerlo Y vamos a purificar esa zona que he visto ahí Para obtener más pastita Vale, pues Money, 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 money Money, 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 y ya pues podemos continuar, ¿no? Hola, a ver, por aquí. Pues continuemos, ahora aquí por el puentecito, vamos a ver, esto ya me da acceso a otra zona, a otro santuario, voy a intentar hacerlos todos en el vídeo este, no sé yo si me va a dar tiempo. Eh, un bubito, ¿y dónde se pone? Ah, joder, el ruso. Vale, ahí está la reliquia. El bubito, pues no sé dónde coño se pone. Aquí hay otro. Aquí, 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 aquí. Right over there. The guardian tree was burnt out by fire, but it lives on. ¿Y entonces, y los bubos, ¿para qué cojones sirven? Está medio camino. No, 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 no. Muy bien, pues faltaría un bubito. No debería estar muy lejos. Vale, pues un huevo de karma y una máscara nueva. Vale, pues otro puzle hecho. Ahí hay el dinero. Vale, he visto fruta antes por aquí. Allí al fondo. Más dinerito. Aquí hay un cofrecito. Vale. La frutita de aquí. Para que coman. Otro compi. Vale. Y de ahí, buddy. Vale. Dinerito más. Ostias, ostias. Habrá que intentarlo, ¿no? Vamos para allá. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué te has ido, hijo de puta? Vale, esta vez parece que no, se han ido. Otra mascarita. ¡Taro! Y vale, pues sigamos explorando. Chiquilicuatres. Aquí hay otro santuario, correcto. Y estamos aquí. Y no vale para nada. ¿Qué habrá que hacer aquí? No, 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 no. ¡No! Encontré el texto de la columna. ¡Ah! No! 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 Correcto. 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 Debe llevar un orden. Y tiene que estar escrito... Tiene que haber algo que lo diga. ¿No? ¿No hay nada que lo diga? No hay nada que lo diga. No hay nada que lo diga. No entiendo nada, muchacho. No hay nada que lo diga. No hay cosas. No hay nada. No hay nada de lo que me gusta. Vale, ¿y qué me quieres decir con esto? ¿Que pescaba con ellos? Bueno, vamos a darle un poquito más. Este santuario no le doy yo el tema. Deberá haber algún orden o algo, seguramente. Pero no veo nada que me lo indique, o sea que a lo mejor tengo que encontrar yo el orden. Así que vamos a ir a esa flor a ver qué encontramos. Vamos a ver, porque esto es alto. No me jodas, que llega hasta aquí yo. Llega hasta aquí. ¡Ah, no! Vamos, maja. Muy bien. Esto está muy alto. Otra flor. A la que no puedo llegar. Ah, pero ahí hay otra. Voy a ver qué hay ahí, por casualidad. Hay un correo de la aldea. Ah, bueno, era el roto, era el correo lo que... Vale, pues ya tenemos otro. En cuanto vea una distorsión, pues lógicamente iremos a la aldea. Para entregarlo. Soltamos. Soltamos. Y de vuelta. Ahí hay otra flor a la izquierda. Vamos a cogerles la frutita antes. Ahí hay. Ahí. Ahí. Y nada. Creo que vamos a hacer el tercero, que está ahí arriba, creo. y lo vamos a dejar aquí que yo creo que hemos avanzado para adelante bastante ¡Adiós! ¿Tú? ¿Pero esto? ¡Tú me estás matagrando, tío! Bueno, estamos ante lo primero, hijo de puta ¡Que no puedo con 12.000 enemigos en pantalla, tío! ¡Es que...! ¡Suscríbete al canal! 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 gameplay de hoy. Ah, que allá hay otra. Hola, amigui. A ti te quería ver yo. Clam, 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 clam. Bueno, pues otro rotiti. Y no sé cómo... No sé cómo. Hostia. Mírala. No. Y... Hablamos con Russo. Algunos creen que los shrines representan guardiános de la floresta. Desde aquí, es fácil imaginarlos mirando sobre la tierra. La cuestión es aquel que me falta, que no sé qué cojones hacer. Bueno, chicos, en definitiva, lo dejamos aquí, ¿vale? Que yo creo que está bien. Y en el próximo, pues, haré el santuario que me queda. Vamos a ver si podemos hacer algo o no podemos hacer nada, porque... A lo mejor con esa lágrima o algo podemos hacer, pero en fin, lo veremos en el siguiente, vamos avanzando. Ya estamos un poquito más cerca, nos queda ese santuario y ya irá el objetivo. Y entre una y otra, pues, ir a la aldea a entregar el correo, que será lo que haga en el siguiente. Os emplazo hasta entonces. Si os ha gustado, como dije antes, darle like, suscribiros y compartidlo para tener más contenido de este estilo por aquí. Y nada, un saludito a todos y diciéndolo todo, gamers. Yo os saludo hasta la próxima.